La comida ya empezó anoche, en unos días también, los próximos días desde hoy, vamos a traer también colchones y colchonetas, y también aquí está el Ministerio de la Vivienda, que viene desde las otras calles haciendo un inventario de todas las viviendas afectadas. Lo que yo quiero es que trabajemos aquí en comunidad, que trabajemos aquí unidos, las juntas de vecinos, que se vea que este es un problema de todos, que cuando nosotros, cuando vamos a traer zinc, vamos a traer madera, que todos ayudemos a nuestros vecinos, que todos trabajemos por todo, porque este evento, este huracán, afectó a todos los dominicanos y dominicanas, y especialmente a los de aquí de Higüey. A trabajar todos unidos, y si trabajamos todos unidos y conjuntamente con el gobierno, yo estoy seguro que vamos a resolver todas estas casas.